Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a ver un haul. Inicialmente era un haul de Forever 21, pero me di cuenta que he comprado en diferentes tiendas. Así que voy a hacer un haul de Forever 21 y Missguided, que es una página de la cual le quiero decir cosas buenas y cosas malas. Entonces voy a aprovechar este haul para hablarles de esta tienda. También creo que agregaré otras cositas que realmente me gustaría hacer otro haul sobre las cosas que me llegaron de otras tiendas, aparte de estas dos mencionadas. Pero la verdad es que no sé si sería un abuso de mi parte hacerles tantos hauls este mes. Así que ustedes son el jurado aquí, ustedes me dicen si quieren seguir viendo más polls, porque cosas sí tengo para mostrar, cosas sí he comprado este mes. Lo primero que compré fue esta falda, que es lo más básico del mundo, pero por eso me gustó, porque era muy básica y me la puedo poner con t-shirt, me la puedo poner con lo que sea. Lo único que tiene de detalle es que esto es así en los lados. Es un detalle que realmente ni siquiera lo noté cuando la pedí, lo noté cuando me llegó. Pero sí, es muy básica y eso fue precisamente lo que me gustó de esta falda. Y como hermana de la otra falda, tengo esta, que es una falda negra con este listón aquí en los lados. Esta la pedí porque me recordó mucho los pantalones de estos, como que se están usando mucho. Los deportivos, que se le abran todos los botones. Entonces como que aún yo no tengo un pantalón de eso. Y la falda me gustó, entonces también es muy, muy básica. Y me la probé con esto, que también es de Forever 21. Y me gustó muchísimo. Entonces la combinación de la falda negra con la línea blanca, este t-shirt blanco con esto aquí. Entonces se veía muy, muy bonita. Y por otro lado, pedí también esta blusita. Es como transparentosa. Entonces eso me gustó muchísimo. Es así en lunares. Me hubiese gustado que fuera un body, pero no lo fue. Así que igualmente está muy, muy, muy bonita. Y la pedí para ponérmela con esta falda. Que, no sé, ustedes saben que yo soy básica y a mí me gustan este tipo de cosas. Esta falda me gustó mucho. Es una falda tipo lápiz. Ya saben que esta es mi obsesión de este año. O sea, yo me he pasado el año completo casi utilizando este tipo de faldas. Y esta falda a mí me gustó muchísimo. No tengo ninguna falda que sea así. Esta falda me recordó mucho la muñequita del emoji este. Que tiene como los bolitos abajo. Pero no está en nuestro ojo. Así que solamente estaba en negro. Y yo, pues feliz, la cogí en negro. Y la verdad, me gustó muchísimo. No tengo ninguna falda que se parezca. Y hace mucho tiempo que quería algo así. Y realmente no sé cuándo me vaya a poner eso. Pero decidí comprarlo por si, no sé, tengo que ir a un evento. O tengo que ir a algo así como que encuentro una pasión, me la pondré y seré muy feliz. Y me pareceré alemónico. Y otra cosa que compré en Forever 21 fueron estos anillos. Y muchos de ustedes me han estado preguntando por mis redes y por aquí también que de dónde son los anillos. Bueno, mayormente estos anillos yo los compro en Forever 21. Y en esta ocasión también lo compré en Birchka. Esta es la otra tienda de la que les dije que pedí algunas cosas y que ustedes deciden si quieren verlo en otro video. Pero el punto que les muestro esto es porque ya estos paquetitos los desaté y andan por la vida regado. Entonces, como estos aún están organizados, vienen de esta manera. Y esto es súper barato. Aquí no dice el precio, pero lo de Forever yo lo compré como que a 5, 6, 7 dólares. Mayormente son así y realmente traen como que bastante. No sé, estoy en la etapa de que ahora me gustan las cositas así súper sencillas. Yo paso por unas etapas raras. Hace unos meses me gustaban los anillos así como que súper grandes. Ahora sí vamos a pasar a esta tienda que es Miss Guided. Señores, esto es una tienda que yo amo con locura. Y descubrí esta tienda por, creo, no sé si fue una youtuber o no sé quién. Como que lo mencionó por Snapchat hace mucho tiempo ya. Y bueno, pues yo me entré a la tienda y desde ese momento me enamoré. Un tiempito después la tienda me contactó y realmente ya llevamos mucho tiempo colaborando. Y entonces esta tienda me envía sus productos y bueno, pues para que yo lo pruebe, me lo ponga. Y realmente casi nunca le he hablado de esta tienda. Me siento como amor, odio. Porque resulta que esta es la primera vez que yo compro en esta tienda. Este paquete yo lo compré de mi dinero. Esto no fue un regalo. Más sin embargo, esto que está aquí sí fue un regalo. Y resulta y acontece que cuando es un regalo siento que llega mucho más rápido. Entonces como que esto no me tiene muy muy contenta. Ahora que pedí la ropa. Porque la verdad es que esta tienda me sucede algo. Es que la ropa es muy bonita. O sea, para mí es ropa muy diferente. Como que a la moda, que no es cara. Entonces eso me gusta muchísimo. Pero realmente el envío, señores, duró demasiado. Esto yo lo pedí para el viernes negro. O sea, yo lo pedí antes. Creo que lo pedí, no, el mismo viernes. Creo que fue y hoy estamos a, les voy a decir, hoy estamos a 20. O sea, eso tiene casi un mes. Y lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso es que pedí dos paquetes. Y pedí uno como que el viernes en la noche. Y entonces como que al otro día le ha pasado eso. Como que me arrepentí y dije, tenía que haber pedido más. Porque la tienda tenía un 50% de descuento en todo. Entonces el sábado volví, me entré a la página y también pedí otras cosas. Y nada más me llegó lo que pedí el viernes. Y aún nada, nada de rastro de las cosas que me llegaron. O sea, que yo pedí el sábado. Entonces esa es la parte que no me gusta. Esto tiene casi un mes. Y aún mi paquete no ha llegado. Y este me llegó, creo que fue ayer. Entonces el envío está súper lento. De verdad que no me ha gustado para nada. Pero cuando ellos me hacen los regalos, me llega súper rápido. Así que simplemente yo quería decirles esto a ustedes. La ropa a mí me fascina, me encanta, de verdad. Me gusta muchísimo. Pero no me gusta que dure demasiado para llegar. Entonces me iba a sentir hipócrita si solamente les contaba las cosas buenas. Aunque ellos me regalen siempre. Tengo que decirles las cosas que están mal. Pero bueno, ya paro de hablar de ese punto negativo. Y vamos a hablar de estas zapatillas. Señores, ustedes me conocen a mí bastante. Y saben que yo soy muy de este tipo de tacones. Ok, aquí les enseñé ya los dos zapatos. Yo soy muy de este tipo de tacones. Tacones que sean así, como que gruesesitos. Porque yo me canso súper rápido. Como yo siempre ando en tenis. Ya mis pies están acostumbrados. Y cuando me pongo tacones son de verdad muy incómodos. Pero estas zapatillas me gustaron tanto, tanto, tanto. Que yo realmente no pensé en los tacones. Ups. Ni pensé en absolutamente nada. Y las pedí. Para mí esto está hermoso. Son unas zapatillas así. Son como amarradas alante. Tienen este taquito aquí que me parece lo más sexy del universo. Pero incómodo. Estas zapatillas creo que me las voy a poner para esperar el año nuevo. Porque yo no tengo ropa. O sea, no es que no tenga ropa. Sino que no he pedido nada específico para ese día. Entonces también con esas zapatillas junto pedí una falda. Que es esta. Que la verdad me parece muy, muy bonita. Y tal vez me ponga eso. Aún no sé qué me vaya a poner. Pero esto puede ser una opción. Así que no se las quiero mostrar mucho. Porque luego ya como que me la pongo. Y ustedes ya vieron totalmente mi ropa. Pero sí, pedí también eso. Y eso me llevó rápido. Porque fue un regalo. Y por otro lado también quería mostrarles esta. Que no tienen nada que ver ni con Forever ni con Miss Kyder. Pero por eso es que necesito hacer el otro video. Bueno, en fin. Es que no quería dejar pasar este haul sin mostrarles estas botas. Que señores me encantaron. Esta yo la pedí en una tienda que se llama Go James. Yo siempre pido ahí como que zapatos. Y me fascinaron. Creo que me costaron 38 dólares. Algo así. Fueron súper baratas. Pero bueno, en fin. No quería dejar pasar esto. Porque me parece demasiado bonito. Como para la temporada de Navidad. Si alguien quiere pedirla. Creo que aún hay. Pedí esta falda. Que me gustó muchísimo. Es una falda súper larga. Y la verdad me gustó muchísimo. Pero me mandaron dos. O sea, gracias. No es que esté loca la tienda para mal. Está loca para muy bien. Porque me mandaron dos faldas. Y solamente pedí una. Aquí tengo la otra. Voy a ver a quién se la regalo. Y por otro lado. Les voy a contar sobre estas faldas. Que ustedes muchísimas veces me han preguntado. Tengo una negra. Que me la he puesto ya como dos veces en Instagram. Y ustedes siempre me preguntan que de dónde es. Tengo una también que es como nude. O colorcito piel. Esa aún no me la he puesto. Pero la tengo allí en backup guardada. Y también pedí esta que está hermosa. Esta es color lila. No sé. ¿Qué ustedes pensarían de una combinación como esa? O sea, esas botas con esta falda. O eso me estaría poniendo un poquito loca. Díganme ustedes qué creen. Yo creo que se vería muy bonito. Pero bueno, en fin. Estas faldas de látex. Esta es mi tercera. Junto con un vestido que es este. Que también es de látex. Y todo lo he pedido en mis guides. Por otro lado, también quiero contarles de esta página. Que al principio yo estaba muy confundida sobre los size. Porque no eran size como que small, medium, large, ni nada de eso. Sino que eran size 1, 2, 3 y así. Entonces, yo normalmente soy size small de la parte de abajo. Y en esta página yo soy size 2. Así que tengan eso bien pendiente para cuando vayan a pedir en esta página. O sea, los size son un poquito como que raros. O por lo menos para mí, que no lo entiendo mucho. Pero si quieren tenerlo como referencia. Y su cuerpo tal vez se pase un poquito al mío. Yo soy size 2 en esta tienda. Otra cosa que pedí. Y es que este año estoy muy roja. Es esta falda. Que la verdad, no sé. No sé qué estaba pensando. O sea, no es fea. Pero la tela cuando llegó no me mató. Me hubiese gustado que fuera una tela como que ya. Tipo como que no brillara ni nada. Esta como que brilla un poquito. Pero la verdad tampoco es que me disgusta tanto. Está bien, bien bonita. Y es una falda así como asimétrica. Y esto me parece súper sexy. Y hablando de asimétrico. Creo que todo lo que pedí esta vez fue como que así. Pedí este vestidito. Y como que me quedó un poquito apretado. Pero es un poquito raro. No es apretado. Es como corto de aquí delante. Creo que se me van a ver como que las boobies. Así que me lo pondré con un bralette. Esto debería de ir sin nada. Pedí este que también es como que asimétrico. Con un nudito aquí delante. Y lo pedí en size 2. Que también siento que me quedó un poquito corto. Como que de aquí o corto. No sé. Pedí este t-shirt. Esto lo pedí en M. Está súper grande en verdad. Y no sé. Me gustó como que el color cuando lo vi. Y bueno. Estas fueron mis cositas de Miss Guided. Por ahí viene otro paquete. Que es como que de ese mismo tamaño. No. Vienen dos paquetes más de Miss Guided. Uno de regalo. Y otro del que yo compré anteriormente. También vienen otros paquetes por ahí. O sea. De verdad. Mucha ropa. Mucha ropa. Entonces. Voy a seguir haciendo hauls. Espero que eso no les moleste. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este haul. Que no fue chino. Que es raro. Casi siempre los hauls en este canal son chino. Pero espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse. Y recuerden que yo los quiero mucho. 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 Mucho.